Ha pasado tiempo, eh, sé que ha pasado tiempo Sé que mi deber de dar dosis Lo estoy fallando últimamente, voy a Me van a quitar, me van a quitar el papel de dar dosis A la gente para irse a dormir, eh, pido perdón Chicos, lo bueno que es que le voy a dar Al macaco bastantes vídeos para que estos días Podéis descansar correctamente viendo los vídeos Antes de iros a dormir, que en el fondo sé que la gran Mayoría de vosotros os los ponéis para dormiros Pero bueno, eh, sigo agradeciendo el detalle El día de hoy, nada, el día de hoy tengo un vídeo Hecho por el macaco que se llama no veas este vídeo Básicamente es lo más irreal que pasa en Twitch Claro, pero lo ha hecho el macaco Supone que vamos a encontrar unos clips Sin puto sentido, cien por cien Me apuesto a lo que queráis Ya veréis como en el vídeo, el macaco ha metido un clip Que dices Si os mola el vídeo, dadle un like Y vamos para adentro, a ver que a preparar el macaco, eh Ímeme, tranqui, tranqui Ahí va Ahí va ¿Y esos pasos prohibidos? Te he visto ahí hacer ahí El moon wall Eh, no he entendido nada Hablaba en español Así que como hay esos pasos prohibidos Ya, la verdad es que yo los negros Tampoco los pondría en el setup Qué asco No sé si es el mejor postre, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! No sé si es el mejor El mejor, no sé Pero el chocolate en la nariz Te tiene que estar oliendo heavy, eh, cabrón El que mejor sabe no sabemos, Juan Pero el que mejor te huele seguro Porque te tiene que oler el cuarto a chocolate Heavy Mira, no, no, mira, mira Este, mira este truco, ¿vale? Que te va a enseñar aquí Mira La amarra bien Los dos ¿Vale? Ahí va Ahí va ¡Uf! ¡Mi cabrón! Oye, tío Pero al ser una alita Pero tío ¿Cómo come ese tío, eh? Pero tío, ¿cómo lo hace, tío? No, no, no Una trituradora Pero cara Todos así Alitas al fallo Hablan de alitas No tengo cuchillo Hombre, no ¿No les puedo meter un patadón? Sí, no Uy, va Bueno, es que la gente de los pueblos Se puede aburrir Te entendemos O sea, ahí no puedes hablar con nadie El espíritu gallego, lo siento ¡Uy, va! El espíritu gallego Y... Y una mía no me tiene Bueno No, mía, una re lomada Una re lomada Eh, pues chillin ¡Aaah! ¡Por Dios! Tío, yo te lo juro Es que me siento un puto abuelo No entiendo nada O sea, me ponen un vídeo De recopilación De cosas de... Pues eso, mainstream Y es que no estoy entendiendo nada ¿Esto qué es? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por Dios! O sea, grita porque es Negrafóbica Es decir, machismo No, no, perdón Que huele a que te dan miedo Los negritos, eh No, pero ¿Esto qué es? ¿Un grito porque es negro? O sea, esto es A ver, ¿esto qué es? ¿Esto aquí tu cref? ¿Tu gusto o una de las mejores series de este? ¿Esto qué es? Le meten... ¿Cuál es el truco? ¿Son dos calvos? No, ¿cuál es el truco? Estoy preparando Lo que probablemente... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? ¿Seguro que es vano? Es una de esas que... Parece que hay, pero no No lo que sé, tío Hitler en realidad La verdad que era un máquina Era un puto máquina ¿Qué coño? Por hacerte gracioso, eh Brunenganger 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 Por hacerte gracioso Casi se te lía, eh ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Eh? Oye, tío El tío llevaba metido... Mira la mandíbula De hecho Estaba bromeando Alá, tío Ha sido un poco feo, eh Cabrón Despídete ahora bien Con dos huevos Y como un puto hombre Mira la cara Dile Es una broma No hagas esto, cabrón Ah, era reputo Mira, ya me reputo ¿Quién es el tan... Nisanter? ¿Quién es ella? Pues no es una caballera de Jesús ¿Quién es ella? ¿A quién me puede mencionar? ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí el macaco? Se ve muy bonita Nisanter Pero este no era heredero de Dios O algo así Decía que el pecado era un pecado Un... Mino a entender No, todas tienen novios Ay, perdóname en instanté No sabías, perdóname Prende la Mother World La voy a prender, ¿vale? ¡Pum! ¿Qué mierda? Salió en rojo Está en rojo esto, eh Sí, sí Oye, güey ¿Por qué está siendo el...? ¿Ya prendió? Su puta madre, güey Sí, prende, sí La verdad es que prende En definición de español, eh En español es encender Y... Para los latinos es prender Pues para nosotros Prender es algo que se quema Pues literalmente se ha prendido ¡Hola, güey! ¡Hola, mira! ¡Ya explotado! ¡Quieta! Desconectala ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bruh, sí! ¡Sí! Esta gente que hace en directo es una locura ¡Oh, Dios mío! 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 Pero están lanzando petardos En la casa Es que de verdad Es que de verdad Hombre, es que me encanta que seamos tan gilipollas Pum No entiendo ¿Cuál es la gracia? Ah, ese tío ha robado ¡Lol! Este, este de aquí, mira Este, este Este se va con la tablet robada Pues muy bien, la verdad, chilindrina Ahora le tienen un poco de miedo, eh ¡Moisais, graba algo! Tú, mira a esa gente Dice que no puede más, que se da media vuelta Está cojón al pobre ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Be careful! ¡Be careful, be careful! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, my God! Casi se va al Spawn ¡Grabbe mi mano, grabbe mi mano, grabbe mi mano! Tú, 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 que se va al lobby a buscar una nueva partida, eh ¿Estás bien? ¿Quién está bien? ¡Oh, wow, el cepal tiene pinta buenazo! Pobrecillo, me ha dado mucha pena Mono, despedido Es que necesito, mmm, empatizar con él ¿English? ¿English? Muchas gracias, soy inglés, pero sé Soy de Gambia Pero, por favor, ¿puedo decirle una cosa? Puedes decirle a mí, tal vez ¿Qué necesitas? ¿Puedo comprar algo para mí? ¿Puedo comprar algo para mí? No es un problema, gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Como le haga así, voy a flipar ... ... ... ... Ya está, ¿vale? Tranquilo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Lájate, anda, que estás todo derogado Me vas a venir aquí a exigir, no te jode O sea, le dice, por favor, que le dé un poco Y le empieza con el otro billete ¡Ese era bien, ese era bien! ¡Manita! Es que de verdad, es una putada Porque te pilla uno de esos y dices, ¿me lo creo o no? Y por gente como esa, luego no te crees al que Sigue, está jodido de verdad Y es una putada, pues como todo, siempre hay gente que hace mal uso ¡Mancipe, mándale a Karol La fecha en la subida! No, nosotros somos muy pobres ¿Cuánto por las cejas? Poner en mayúsculo las cosas significa que estás gritando Y a mí no me gusta que me griten, güey A mí me gusta que me hablen bien, que me traten bonito y que me escupan en la boca Es caviar En Twitch, es caviar puro En Twitch España, fijaos la sutileza A la hora de Mutear la alerta Pa' decide follar ¿Vale? Porque la alerta está sonando Y él hace así La metea A ver esta mierda A ver Y suelta lo suyo Buah Atento Es muy incómodo, eh Pero... Esto es... La mutea ¿Qué? ¿Follamos? ¿Quieres follar? Es que... Es que a mí estas cosas no me ha molado mucho Es como jugar a papá y a mamá Yo respeto a cada uno Es que yo veo esto y... Sí, es rol Pero cuando veo que hay gente que lo vive heavy luego Que lo vive que de verdad, eh Piensan que están ahí dentro Es que yo no estoy hecho para esto Es que... Es que no puedo Es que a mí me da mucho cringe Yo pido perdón De verdad, eh ¿Pero qué es esto, tío? Fórago No soy el único Gracias Y yo, Juan, gracias Joder Es que yo estoy que... Que estoy igual Que es que me quiero fumar eso Fórago, tío Puedes parar de follar Tío, por favor Te tengo que comer el helado Pero no sé cómo Pero, Fórago Puedes dejar de follar en directo, tío Por favor ¿Que me quieres comer el helado? Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura No sé qué están haciendo los putos guarros, eh Pero son... Les gusta que... Están todos... Uy, le está haciendo una paja ¿Esto qué es, señores? Por favor Realmente le está haciendo una puta paja Escuchad ¿Qué hacen? Uy, mirándome a los ojos Dice, ¿qué hacen? Uy, mirándome a los ojos Vale, vámonos de aquí, tío Porygon Z ¿Qué número de Pokédex es? ¿Te lo sabes o puedes mirarlo rápido? 474 Hostia, está aquí 474 Este dios está enfermo, eh En la Pokédex ¿Qué número Porygon es Z? Y le dice, primero, es 474 Y no le ha dicho nada No, no Que estoy en medio de una pregunta Y tengo 30 segundos Que dan 13 segundos ¿Qué te lo acabo de decir? ¿Cuál es el 4? ¿Cuál? No te oigo Repítelo 4, 7, 4 Derecho 20 Muchas gracias Hasta luego Es que el chocas a veces Se le va de las manos La intensidad, eh No te oigo Repítelo 4, 7, 4 Derecho 20 Muchas gracias Es que estoy en medio de una pregunta No, de verdad Es que es muy importante Que negro De verdad, tío ¿Quieres que te haga una tortilla? Sí ¿Te hago una tortilla yo? ¿Te la cocino yo una tortilla? ¿Ah, sí? Si tú quieres ¿Ahora? ¿Ahora o cuándo quieres? ¿O mañana por la mañana? No sé ¿Cuándo quieres tú? ¿Mañana por la mañana a las 12? ¿A qué hora te viene bien? Sí ¿Sí? Sí Mañana te hago ya una tortilla Muy bien Gracias Ah, lol Pensaba que le estaba diciendo Que le hacen una tortilla del palo Lo que más he hecho es una puta mierda Estaba flipando Está largo Mientras el pelotudo lo va diciendo Me trabé ¡Ah! ¡Ah! Tú que se quema algo, niño ¡Ah! ¡Se quema la masa! ¡Inseño, inserño! ¡Paso! Yo espero que haya salido todo bien, ¿eh? Chicos ¡Joder! No, no te he grabado a ti para nada, ¿eh? No Ah, pero si tenéis el Burger King lleno de goteras Pues oye, si sale, sale Que yo no estoy grabando a nadie, colega Que es mi trabajo, está aquí Voy a grabarte a ti para que me juega mi trabajo Vale, has hecho así Y se enfoca a... Bueno, bueno, bueno Vamos a otro lado a comer, anda Que te den Gracias Ahí acaba de perder toda la palabra Y con lo que va a decir ahora Me parece un completo subnormal Ahí ya es tonto el culo Y yo lo siento, ¿eh? De verdad, amigo Pero de verdad Cuando haces eso Mal No, no Mal 630 personas ¿Qué consigues, tío? Ni te van a aplaudir Ni te van a ver como Más importante Y lo único que vas a conseguir Es rayarle el día a una persona Que, bueno, si ha sido borde Pues se lo dices Claro, tío Pero no pierdas las formas Para mí esto estaba mal La verdad Lo había hecho para que subieses Fanarts míos ¿Habéis visto los fanarts Que le hacen al Rich? ¿Habéis visto los fanarts Fanarts míos El fanart Qué barbaridad el chat Mira la gente lo que le hace, tío ¿Habéis visto los fanarts Que le hacen a Magici? ¿Habéis visto los fanarts Que le hacen a Rubius? Ah, que quiere fanarts bonitos Y la gente le hace destrozo ¿Yo por qué tengo esto? O sea, yo por... Qué guapa la Zelin Es real El Quackity Entre ellos y yo Para que yo tenga esto Oye, pues mola el flow Acabas de crear un meme, Zelin Míralo bien Acabas de crear un meme muy viral O sea, de verdad ¿Por qué tengo yo esto? En mi canal Mandando IRL Alto cringe ¿Y tú qué? Pedazo de mierdecita Maloliente Vienes caminando desde hace un kilómetro Y desde acá Es que no he entendido nada La verdad Una estoy enamorado De una malagueña Y no puedo ni dormir Pensando ella Todas las noches Ella es malagueña, ¿no? Que era prima hermana Segunda Te lo digo en serio Lloro todas las noches Pensando ella con Vale La niña malagueña Ayudame y una bonica Felipe Te ayudo Hazte una paja ¿Sabes? Felipe Hazte una paja Descansa la vez mejor A ver, o sea Si todas las noches Estás pensando en una persona Y lloras No le falta razón, tío Para estar enamorado ahí En modo simp Cáscate la de pirata A jugar al lolo Es que Ahora, tiene que ser duro Decirle eso a tu curas Y que tu curas te diga Cáscate la chato Y déjame ¿Este qué está haciendo? No me lo puedo creer Que esto sea un directo Haciendo una c... No me lo puedo creer Este es mi sueño ¡Cuidado! Ahora sí que la he liado Ay, de Dios Me cae bien este tío Me parece un buenazo Qué guapo, chaval Ay, no ¿Qué es esto? ¿Un vídeo en el que una cabra Va a penetrar un tío? Le va a oler el ano ¡Ay, ma! ¡Qué bocao, tú! ¿Pero este tío Dorme con cabras, o qué? Que tiene dos mil subs, eh Y está durmiendo con dos cabras Hola, tú Cómo tiene que molar esto, eh Lanzas un mega imán Y a ver qué sacas Ojalá saque un AK-47 Se va a caer el móvil Diréis, bueno, pues que saque el móvil con el imán El imán revienta el móvil instantáneo Es que ese suelo Ese suelo Se ve complicado ese suelo, eh Now, we're gonna get, uh We're gonna go to Apotechimia Farma What? Mañana, mañana veremos lo que pasa Tranquilos Ya está, se le ha quedado el móvil Oh, my God I fell here I fucking fell Sacan de una cantarilla No me lo puedo creer Fuck No, 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 no No te rías Este hijo de puta No te rías esto No puede salir nada peor, eh Se choca Y procede a Fuck Oh Oh, my God You want me to relax? Yeah Oh, I'm out No, I'm out Oh, shit Uah, pensaba que se partían dos Oh, my God Oh, yeah Está fuerte, eh Está fuerte de la hostia Pero esto tiene que salir mal Si no, no estaría aquí el clip Ha salido bien Qué mal lo he pasado, tú Está petada, eh Tú, tú Me meto un palizón Pero un puñetazo Necesita para convertirme En un folio Vamos ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! La madre que me parió Y tienen huevos Uy, mala hostia Qué grande es eso, eh Tío, creo que las alas Tienen textura de testículo, eh Me da un poco de grima, eh En fin, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Macaco, buena recopilación No te vengas arriba Ahora edítala y súbela Que la gente necesita droga Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!